Las aventuras de María Currelas de Cospedal Una trabajadora que vale por 30 porque gana lo que 30 Ay, qué rollo las lentejas Anda que no me comía yo ahora un buen chuletón ¿Qué oye en mis currantes oídos? ¿Un trabajador en apuros? Esto es un trabajo para María Currelas de Cospedal La trabajadora que vale por 30 porque gana lo que 30 Pero mira que si os agarrados los trabajadores Con los 250.000 euros que gana un trabajador cualquiera Por ejemplo, yo, da para un montón de chuletones ¡Toma chuletón! ¡Hala! Ya está, asunto resuelto Allá donde un trabajador tenga problemas Estará María Currelas de Cospedal La trabajadora que vale por 30 porque gana lo que 30 Pero no dices nada Ay, es que desagradecidos sois los trabajadores Permanezcan atentos a... Las aventuras de María Currelas de Cospedal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!